En el Ministerio, creemos que ustedes son los invitados especiales, porque en realidad por la amistad, por el espacio de ELI con el que están militando, estamos militando todos acá, cuyo presidente y líder es el doctor Casani, quisimos hacer este acto para que en época de pandemia, respetando los protocolos, para poder un militante de ELI, un funcionario, con quien tengo mucho contacto, honesto, respetuoso y principalmente buena persona. Hace mucho tiempo que nos conocemos y para mí es un orgullo, un honor, que él trabaje en el equipo del Gobierno Provincial del Ministerio de Justicia. No dudo de que Lisandro va a ser una gestión excelente, porque sus antecedentes lo dicen así como profesional y como funcionario, y como dije anteriormente, por ser una excelente y brillante persona. Lisandro, en este pequeño acto te pongo en posesión del cargo de subsecretario de Justicia y es un halago para mí hacerlo en este momento como ministro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Y bueno, si alguien quiere hacer uso de la palabra, le invitamos. Bueno, doctor. ¿Será que me va a animar? Aplausos. Bueno, muy buenos días a todos. Queremos agradecer la invitación recibida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la figura de su ministro, el doctor Buenaventura Duarte, en un acontecimiento sumamente trascendente para la vida institucional de la provincia. Un reemplazo, un relevo en un área tan sensible como es el Ministerio de Justicia, tiene que ver sin duda con una visión que tiene el propio gobierno de la provincia y el propio gobernador de la provincia. Nosotros queremos agradecer al gobernador Gustavo Valdés esta posibilidad de que Lizardo venga a ocupar un lugar institucional de este ministerio sumando experiencia, sumando su propia mirada, su impronta, su experiencia que la hizo como sub-inspector de personas jurídicas, armando un equipo realmente valioso con Juan Carlos, a quien lo veo allá, tratando de gestionar en una visión muy clara que se tiene desde el Ejecutivo Provincial respecto a las cosas que hay que resolver, que hay que acompañar en una provincia que crece y que se desarrolla felizmente en un clima de paz social, aún con las circunstancias particulares por las que atraviesa la humanidad. Agradecer la presencia de nuestro Vice Intendente también, por supuesto, diputados provinciales, subsecretarios, director de entidades autárquicos, que le da sin duda una significación exacta a este acto trascendente. Felicitar a su mamá, que la está acompañando a Lizardo, a su esposa, a sus dos hijos, para un funcionario público, para un hombre, una mujer, que se dedica a la vida pública, necesita una familia que acompañe, que apuntarle, que tenga paciencia, que en términos caseros banque, que uno pasa a tener, de un marido o de un hijo, pasa a tener un funcionario 24 por 7, 24 horas los 7 días de la semana, y tener la tranquilidad para alguien que ocupa un lugar en la vida pública de un sostén, de un lugar de contención, de, digamos, consejos, de un grupo familiar homogéneo, como me consta lo de la familia Abrazate, tuvo oportunidad de conocerla a Renan, al papá de Lizandro, que como decía el Ministro, fue en su momento intendente en la localidad de Sauce, diputado provincial en su momento, saben realmente lo que es la vida pública, la vida política, así que Lizandro, sabemos de tu capacidad, de tu compromiso, de tu responsabilidad, y entendemos que la decisión del gobernador Gustavo Valdés ha sido sumamente atinada en poder darte la responsabilidad de acompañar en un lugar clave, donde se desarrollan muchísimas cosas que tienen que ver fundamentalmente con las instituciones públicas y privadas en la provincia, sabemos que venía a formar parte de un equipo que ya viene funcionando hace tiempo, en el Ministerio, junto con Cacho, con Manolo, con Juan Carlos, que también de alguna manera siguen trabajando juntos, nada más que una inversión de roles, así que seguramente vas a tener un desempeño de acuerdo a tus antecedentes. Así que muchísimas gracias al gobernador de la provincia, quien confió en Lizandro, muchísimas gracias a todos ustedes que le dan significado a este acto institucional, Lizandro, como siempre, a seguir trabajando por un corriente mejor, por una provincia que siga dando respuesta. Éxito en lo tuyo, que seguramente será el éxito de la provincia. Antes de darle la palabra a Lizandro, que obviamente debemos darle la bienvenida, quiero agradecer el acompañamiento del doctor Pablo Perelló, que me acompañó en estos casi dos años que yo estoy de gestión, con mucho enco, con mucho trabajo, con mucha honorabilidad y fundamentalmente con lealtad hacia su partido de línea. Eso es fundamental. Muchas gracias. Hoy no está Pablo porque está transitando un problema de salud, no grave, pero sí que lo tiene en reposo absoluto. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Presidente de la Cámara de Diputados. Buenos días, Ministro. Buenos días, Diputados. Buenos días a todos. Qué cara de cantidad de amigos que hay acá. La verdad que es sumamente emocionante. Esto es excesivamente emocionante. No me salen las palabras. Pensé mil veces lo que iba a decir y resulta que ahora es lo que sale. Suele pasar. Bueno, la verdad que agradecimiento a todos por acompañarme en este momento. Significativo para mí. Significativo para mi familia que me acompaña siempre. La verdad que hace prácticamente tres años y medio o cuatro me tocó comenzar una función en la Inspección de Personas Jurídicas como soy inspector. Y hoy, después de ese tiempo, me toca de nuevo un desafío muy importante. Un desafío donde tengo mi incertidumbre, mi desconfianza, mi... O sea, es una situación sumamente importante, pero que... Ahí lo vemos. Pasa, pasa, pasa. Hay lugar. Pero que en las dos situaciones, si bien son muy diferentes, hay un común denominador. Y en las dos hay una persona que realmente me cambió la vida. No sé, las veces que hablamos con él, con todo su apoyo, con todo su respeto, con sus exigencias también, quiero agradecerle públicamente al doctor Perucho Casani. Él es... Gracias, Perucho, gracias de nuevo, ya mil veces te dije y bueno, te lo voy a mirar por el cansado de repetir. Solamente agradecerle, agradecerle, quiero decir uno por uno porque están todos acá, no quiero empezar a nombrar uno por uno, no tengo miedo de olvidarme, pero bueno, ministro, muchísimas gracias, ministro, por abrirme las puertas del ministerio, por confiar en mí, en el canon que voy a desempeñar. Déjame mandarle un saludo a Pablo Perello, que tal vez está pasando bastante mal. Pasó por los puertas de campaña, estuvo complicado, salió y ahora de nuevo tiene su dolencia que la está luchando. A mi familia, a mi madre incondicional y especialmente a mi viejo, que sí, yo sé que no está acá, pero yo sé que me está acompañando de donde esté. Gracias. Muchas gracias a todos y cuenten conmigo por lo que sea. Feliz día a todos los periodistas. Que pasen. Y bueno, con esto, con esta palabra, termino el acto. Muchas gracias por su presencia y feliz día nuevamente a todos los periodistas.